¿Cuánto tiempo te costó despegarte de esto después de Rojo, Leandro? Me costó, yo diría que aproximadamente un año. Entonces, claro, de pensar o de obligarme más bien a esta idea de estar en televisión y hoy día, con el tiempo que ha pasado, con la experiencia que tengo, hoy día yo decido, no decido a qué programa ir, porque eso no lo hace uno, sino que los programas te invitan de yo decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Te tincaría? Es que no, no me tinca. Por ejemplo, usted. Una chica me escribió por mis redes sociales y me pareció simpático. Dice, dale, juntémonos. Y aquí estamos hoy día en la entrevista. Me han invitado a muchos programas de, ¿viste? Los de talento que hay ahora. Y no, no me interesa. Estoy en otra frecuencia de mi vida. Estoy con otra energía. Es otro mi mundo. Entonces, hoy día yo decido dónde quiero estar.